Evidente Que existe una atracción entre tú y yo No me mientas Porque en tus ojos puedo verlo Conveniente Lo que en mi cuerpo puede suceder Si te acercas A una distancia peligrosa Tengo claro lo que va a pasar entre tú y yo En mi cabeza solo suena una cosa Que me llama y me llama y me llama Besar esos labios Tengo claro lo que va a pasar entre tú y yo En mi cabeza solo suena una cosa Que me llama y me llama y me llama Besar esos labios Y es por ti Cuando te acercas mi cuerpo no para de vibrar Bésame 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 Como si no hubiera un después Bésame Como si no hubiera un después Bésame Bésame Como si no hubiera un después Tú sabes ya no hay más que hablar Busquemos en la oscuridad Lo que mi cuerpo está pidiendo Tengo claro lo que va a pasar entre tú y yo En mi cabeza solo suena una cosa Que me llama y me llama y me llama Besar esos labios Tengo claro lo que va a pasar entre tú y yo En mi cabeza En mi cabeza solo suena una cosa Que me llama y me llama y me llama Besar esos labios Esos labios Y es por ti Cuando te acercas mi cuerpo no para de vibrar Bésame 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 Como si no hubiera un después Bésame Bésame Como si no hubiera un después Bésame Bésame Cómo se lo hubieron después Cómo se lo hubieron después Cómo se lo hubieron después